¡Hey! ¿Qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo video, nueva reacción, mi gente. Hoy una reacción con un parcero que se llama Pazem, viene directamente desde España, nos presenta su tema que se llama Vacío en el Alma. Y pues bueno, quiero aprovechar la oportunidad para contarles que quiero abrir lo que sería una nueva sección aquí en el canal con artistas emergentes, artistas que vengan rompiéndola duro, que vengan sacando muy buena música y bueno, también darle la oportunidad a la gente en mi canal de escuchar voces nuevas, artistas nuevos, conceptos nuevos y pues bueno, de ahí derecho pues que vayan a seguirlos a sus canales, a sus redes sociales y apoyarlos también en sus plataformas digitales, en serio que eso es algo bien brutal y pues en serio llena un montón ya que también sigo el mismo sueño que estos parceros en la industria de la música, sacando mi música y todo esto y pues bueno, vamos a brindarnos una mano que eso en serio es bien bien importante en este medio que es la música, ¿no? y pues bueno gente, vamos a darle play de una de ese tema que como les digo se llama Vacío en el Alma y nada, recuerden que les voy a dejar por aquí el link en la descripción para que vayan a ver el video completo y como les digo, siguenlo en sus redes sociales, plataformas digitales y demás y nada gente, vamos a darle play de una vez wow, unos acordes de piano bien melancólicos wow wow parce brutal en serio, entró aquí el pana a romper con toda en este beat y pues bueno, nos relata una historia de desamor así bien, bien fuerte parce, en serio siento que ha sabido planificar bien las barras aquí para entrar en el tema y parce, engancha, realmente conecta mucho porque creo que a todos nos ha pasado historias así en lo que es las cosas del amor, ¿no? y parce, duro, duro, en serio, está bacana la entrada shh, parce, el video está brutal me encantan las ocasiones que utilizaron e implementaron aquí en el video escogieron lo que llaman los expertos en fotografía en el atardecer que llaman la hora dorada que en ese momento la luminosidad ambiente es perfecta, parce y bueno, las ocasiones también brindan como esa melancolía como evocar esos momentos bonitos en la relación que de pronto fueron y pues bueno, o sea, le dan un grado mayor de sentimentalismo, ¿no? está, parce, brutal el video está 10 de 10 en calidad full, parce, en serio, está muy muy duro shh, parce, brutal, ¿no? bueno, él aquí nos dice como que ya se desligó de la relación y todo esto y que la vida sigue y que él va a seguir obviamente su camino solo siendo otra persona, bueno, durísimo, durísimo y, parce, en serio, también me llena de mucha alegría saber que estoy conociendo a estos parceros que la vienen rompiendo más sabiendo que en España está creciendo muchísimo está creciendo a pasos agigantado lo que es la escena urbana está saliendo una cantidad de música increíble unos talentos brutales cada vez más y, wow, parce, en serio me alegra, me alegra poder reaccionar a esta música a esos artistas y poder brindar, ¿no? también plataforma para que para que ellos crezcan, bueno no sé, creo que soy el primero en reaccionar, creo a tu música, bro no lo sé pero, pues bueno me alegra un montón de verdad poder apoyarte y envío un saludo enorme a toda a toda tu gente y nada, el proyecto se ve muy bien encaminado se escucha muy bien el concepto está muy bacano y pasado este tiempo me ha dado por pensar me ha dado por pensar que no sirvió para nada dejar todo por esto dando por ti cuerpo y alma sacarte una sonrisa hasta cuando no la esperaba ser tu amigo, tu cómplice y todo lo que buscaras con la nerviosa flor de piel pensando en el mañana todo lo que hice en el pasado no me importa nada mi único objetivo con la música llena gradas cantando con el cor a los vacíos de mi alma, eh uff, parce, en serio de eso se trata la música, señores de poder conectar con la gente de poder transmitir las emociones de eso se trata y no me canso de decirlo así sea, si es parte un tema de farra que la gente se enloquezca si es un tema de desamor que la gente se conecta en serio esto es bien, bien importante y que no se debe perder el beat me parece que está súper bacano yo soy amante y fiel seguidor de los beats así minimalistas con pocos sonidos pero que suenen bien el piano así bien melacólico al igual que las guitarras todo está muy bien puesto en su lugar para que pues parce aquí el pana pasen rompa ahí como debe ser con su letra y wow, en serio un proyecto como les digo está muy bien encaminado y pues auguro que vengan cosas increíbles en la carrera del pana en serio felicidades parce que duro en serio parce no parce en serio el video está durísimo en serio real relata lo que lo que lo que pasa en la letra total no parce en serio brutal brutal de eso se trata de poder llevar estas emociones a la gente y pues me alegra en serio un montón en serio poder escuchar música nueva parce ser de los primeros en escuchar estos estos hits en serio que está muy duro el tema me parece que está muy chévere duro hey parceros espero les haya gustado la reacción no olviden dejar sus comentarios dejar su like suscribirse al canal en serio bienvenidos y pues nada mi gente antes que todo no olviden pasarla bien disfrutar la vida que es lo más importante de todo y que les quiero un montón chao pues familia nos vemos en un próximo video